¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog Hoy, esta mañana, nada que grabar Estamos en la oficina, trabajando, haciendo el deber Primero el business, que da el business, que da el dinero con que hacer este business Y después nos encargamos del otro business que posiblemente nos dé business para seguir con este business ¿Cierto business? Business Business Eso se lo enseñan a uno en la universidad Muchos business y entre más business usted haga, posiblemente haga usted más businesses Entonces amigos, ¿en qué business están ustedes hoy? ¿Están en el business de querer vivir más? ¿O están ustedes aún ahí todavía acostados, haciendo pereza? ¡No! ¿Y no haciendo el business? No, vayan ustedes y busquen su propio business El business de los businesses de hoy es que vamos a terminar de trabajar Tengo ganas de comprarme un nuevo lente para mi cámara, Canon Y entonces, si voy, ahí me los llevaré Me los llevaré con ustedes La caratería Ah, sí, ya se me va a carter Me los llevaré con ustedes Ah, pero ya es que tengo que llevar mi cámara Porque si no, ¿cómo voy a saber cómo se ve? Tan inteligente yo, ¿sí o no? Business Business Este, bueno, mister, ¿usted está trabajando o viendo televisión, man? De todo ¿De todo está viendo? ¿El business o no business, man? ¿Business o no business? Business y el business El business, sí, el business Business Best Buy Vamos a ver si aquí tienen el lente que quiero Uh, este es el drone que necesitamos, Brian ¿Para qué? Pues sí, vea, ese es el drone, no, mentiras Ah, este, esta compañía Acaba de anunciar que sacar Van a sacar un drone Que se puede doblar Y es hasta más pequeño que el Karma Que va a sacar GoPro Estamos súper, súper emocionados por eso Sí, ya lo pedimos Sí, ya lo pedimos Vendimos este Vendimos este ¿Qué era el que teníamos? Tiene mejor calidad Pero lo que pasa es que uno para montar ese en el avión Y uno correr con él par de ahí para abajo Es mucho trabajo Mientras el otro literalmente puede caber hasta en el bolso de una mujer O en el bolsillo de un hombre Del pantalón O sea que es más conveniente Bueno y aquí por lo visto No tienen absolutamente nada de inventario No sé por qué todos los Best Buy son así O sea, todos deberían de ser uniformes Tener la misma Lo mismo en todo Hay otro Best Buy que queda un poquitico más retirado Y allá tienen una cantidad de lentes Pero este que está acá No tiene absolutamente nada Y esto, men Cuando yo estaba más joven Yo me la mantenía Era aquí, vea Comprando todo un montón de juegos En esto sí que gasté yo plata, men Igual que cualquier otro teenager Pero es parte de la vida, ¿no? Uf, mi hermano es un berraco Mira la velocidad Él en este momento va en un Lamborghini Y va a mil Vas de primero ya tan rápido Ah, no No me gustó ya No me gusta como se ve Sé como ficticio Se lo puedes, men Se va a dejar ganar de ese carro amarillo, men Ah, perdiste, men Ya perdí ¿Ya perdió? No, Ryan Ah, no Ah, no, espere Algo pasó ahí Ah, no Usted va a manejar ese camión ¿Y por qué? Yo no sé Fuego tan raro, men ¿Cierto que es? Sí Amigo, les comento de que Tengo que dormir como por 30 minuticos Y se levanta uno como bien, men Es que le digo una cosa, mister Con este clima Eso como que, no sé, es raro, men Pero Uno se acuesta unos 30 minuticos Eso le llaman en inglés un power nap Y Es una siesta Que aunque ustedes no lo crean La razón por la cual muchos países En Latinoamérica, en Sudamérica Porque muchos países europeos Usan la siesta Como supuestamente en España Albert Dos horas, men Se desaparecen los negocios ¿En Colombia también? En Colombia también ¿En 12 a 2? En el país que son los 3 a 6 horas al día 6 horas al día ¿En 12 a 2? Es que es necesario Es necesario De vez en cuando Bueno, usted se siente agotado 30 minuticos Usted medio se acuesta Y Así sea, 15 minuticos Y le cuento que vuelvo a traer energía Ya son como las 8 de la noche Voy a empezar este Mi ejercicio hoy de espalda Y les comentaré A ver qué tal me fue Adivinen qué amigos Ya terminé Son las 9 y 20 Acabo de chequear el reloj Brian está terminando Sus triceps Ese es un nuevo ejercicio Que él incorporó Y cada vez uno va incorporando Nuevos ejercicios Empieza uno como con una rutina Digamos Este Vamos a trabajar Digamos el pecho Y los triceps un día ¿No? Entonces Usted hace la misma rutina Pongámosle 4 semanas 5 semanas 6 semanas Y al final de esa semana O para las próximas 4, 5, 6 semanas Usted puede cambiar 1 a 2 ejercicios Y Eso lo hace mucha gente Como para darle un poco de Para que el cuerpo No se acostumbre Siempre a lo mismo Entonces es bueno Uno como tirarlo Tirarlo como Enredarlo Confundir los músculos Confundir otra vez De nuevo el sistema nervioso Para que se adapte De otra manera Y estimula Otras fibras Y eso es excelente Entonces Es como todo en la vida No se come siempre lo mismo Hay que rotar los alimentos No haces la misma rutina Todos los días Porque te vuelves Robótico Monótono Entonces es bueno Siempre hacer las cosas Always different Siempre diferente Progresar Ok Entonces Me voy a ir a ¿No estar sol? No ¿No estar sol? No pues Que músculo de gallina Este Voy a ir a ¿Me vas a grabar hoy Brian? ¿Qué? No mentiras Es mentiras Es molestar Pues yo siempre te grabo No pero No pero es que ayer Fue casi veintipico No casi media hora Me grabaste Me cansé Ya se cansó Todo me voy a poner ese Pratente de posicionarme Alguien llega y dice ¿Será que Brian Estaba como que andose dormido Porque la cámara Se movía Como que Y es que la verdad Brian estaba como que Un caso Me voy a ir a Tomarme un jugo de piña Con sábila Excelente para la noche Cuando les hable yo Sobre la hierba solar Mejor dicho Les va a explotar Todas las neuronas Ven porque Ahí es donde ustedes Se van a dar cuenta El porqué El porqué De los horarios El porqué Porqué los alimentos No funcionan A una hora A otra hora Y porqué todo eso Que enseñan El energinismo De la combinación De la fruta Las verduras Los ácidos Los supácidos Y los dulces No es realmente cierto Y sí Muy emocionado por eso Pero primero Vamos a organizarnos bien Este Ir a tomarme el jugo Para poderle contestar Sus preguntas No pensaba Contestar preguntas hoy Pero veo que Hay tantas preguntas Que ustedes me han dejado Que es como Que un pesar Ahora No dejé un comentario Específico Donde dije Si tienen preguntas Déjenmelo aquí Entonces voy a ir A meterme en la computadora Y ya estamos aquí En la computadora Vamos a mirar A ver que comentarios Han dejado ustedes Porque Sí Vicky hoy Estuvo mucho más activo Este video Que cualquier De los otros En términos de comentarios Entonces Será que ustedes Tienen muchas inquietudes O apenas ustedes Están dando cuenta Que estoy respondiendo Entonces Aprovechemos Aprovechemos a Ronald Que está contestando preguntas Entonces Empecemos ahí Con el primero Que llega y dice Hola Rona ¿Cómo estás? Qué bueno verte todos los días Y empezar así el día Nos da un plus Me encanta verte Team like Antes de ver Alright Karina Muchísimas gracias Bonito día guapo Hey thanks Laura Padrón Muchas gracias Por el mensajito Luz Pinzón Gracias a ti Por tu ayuda incondicional Y por responder Mi pregunta Hey De nada Angélica Flores Ronald Vlogs Rocco Franco Hey Te he visto He visto tus comentarios El gluten Créalo o no Hoy fui por un lente Quiero comprarme un Quiero que Un 50mm Para mi Canon Para que sea mucho Mejore la parte de atrás Como que se vea Como que todo borroso Creo que eso va a ser El video como que Más cool Tú sabes Dale como un diferente look Pero voy a responder Esa pregunta De gluten Con mucho más detalle Y va a subir A dale vía a la vida Porque eso es un tema Que es muy frecuente Hasta en dale vía a la vida Lo veo yo casi todos los días Que el gluten Esto Que esto Y aquello Que por eso no deberíamos De consumir la avena Aunque ya conseguí Una compañía muy buena Para la avena Llevo exactamente Este Por ahí cuantas veces Desde la que la compré Me he tomado por ahí Unas 10 tazas En los últimos 4 meses O sea que Igual Tiene que usarla Con más frecuencia Pero según Lo que entiendo yo Y la compañía Es que Tiene el contenido Más mínimo Partículas por millón De proteínas Del trigo Que mejor dicho Es Mejor dicho Limpio Limpio Comparado a muchas Otras compañías Que le están agregando Glyphosates Que se está encontrando En la avena O sea que hay que poner Mucho cuidado Con eso también Hoy en día Entonces Bueno pero En términos de gluten Voy a tocar un video Específicamente En Dale Vía a la Vida Creo que ese video Va a gustar muchísimo Llega y dice Bueno no me voy a dedicar Simplemente a los comentarios Que quedaron acá abajo Porque eso ya lo hemos Hecho antes Porque aún así Mire hay tantos comentarios Para contestar Madre mía Bueno vamos Vamos llenando esto De a poquitico Y es que Este Aunque ustedes no lo crean Desde hace Como por ahí Desde que empecé Mis vlogs Dije yo Quiero estar al pendiente De todos los comentarios Que me van entrando Entonces Este Sí Sí Ya sé Ya sé que canto horrible Muchas gracias Amanda Este Entonces Enciendo las notificaciones En mi celular Entonces todo el día Sale las notificaciones Y sí Hay veces me extrae un poco Especialmente como Hoy Que estaba en el trabajo Entonces me tocó que ponerlo Como boca abajo Y ahí sí me pude Como que trabajar Y concentrarme mucho mejor Porque En lo que estaba haciendo No se puede uno equivocar Uno no se puede equivocar Tú sabes cuando uno Trabaja con números Entonces que trabajan con números Un mal número Pues después me están llamando Ronald ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Póngale más cuidado a la vida Hombre Llega y dice Ronald Ronald un gusto saludarte Que Dios te siga llenando De sabiduría Y vida Mucha vida Si mi Dios me quiere tener aquí Por muchos años más Aquí voy a estar Y siguiendo Siempre y cuando Él quiera Él quiera que yo siga aquí con esto Pues aquí vamos a seguir Entonces Para eso Necesitamos muchos años más De vida De darle vida a la vida ¿Sí o no? Ojalá puedas contestar mi pregunta Mi esposo hace deporte De este niño Hace como 5 años Comenzó con dolores En los talones Y las rodillas Le salen a los pies bonitas Como coágulos De sangre Y después de un tiempo Pasa como que se le reventaran Y le dejaran muchas manchas negras En los pies En la parte del lado del empeine Ok He escuchado que los deportistas De alto rendimiento Tienden a generar coágulos Sí Tienden a generar coágulos Porque no están desinflamando Lo suficiente Entonces Se le lea Mucho lo que es la homocistina El C-Reactive Protein También se le lea bastante Entonces Por eso Como un atleta De alto rendimiento Hay veces le dicen Que hey Deberías de Inyectarte Uno Vitamina B12 Ese es uno que ayuda A bajar rápidamente Lo que es la homocistina Número dos Cuando hay Hay deportistas Que son de Por ejemplo De alto rendimiento Tienden a No darse cuenta En que ritmos Están funcionando Como en que este Beats per minute Están ellos corriendo Como por ejemplo Una persona Que hace un ejercicio Y lo hace A la misma intensidad A la misma velocidad Y Que mantenga Las palpitaciones Por minuto Constantes Al mismo Por un largo periodo De tiempo Eso Aunque ustedes no lo crean Es más dañino Eso Que uno Literalmente Se ha demostrado Hasta comer Uno chatarra Créalo No Entonces Hay hasta una manera En el cual Deberíamos de hacer ejercicio Que uno debería De vez en cuando Correr un poco más rápido Más despacio Pero no siempre correr A la misma velocidad O sea que aquí Ustedes que corren mucho Por ejemplo En las máquinas de correr Y siguen ese mismo paso Digamos a 5 millas O a 6 millas 30 a 40 minutos Se están haciendo un daño Mucho más grande Créalo O sea que Deberían ustedes De vez en cuando Subirle Bajarle Subirle Y bajarle Subirle Y bajarle No siempre Lo mismo Si se van formando De por ejemplo Como este Coágulos Es muy raro Porque Le acabé de mandar Un mensaje A una persona Y pues bueno Dios quiera Dios quiera Que él se alivie Porque Somos muy fanáticos De esta persona Entonces Coágulos No hay nada mejor Que serrapeptase Escribe S-E-R-R-E-P-E-P-T-A-S-E Serrapeptase Es una enzima Para aquellos Ustedes que son Que son veganos No creo que la van a consumir Pero Si ustedes Se harían cuenta De que una enzima De estas Puede literalmente Mejorar O sea Todo esto De los coágulos De mantener Las arterias limpias Descongestionadas Pongámosle pues Ese nombre No hay nada mejor Que serrapeptase Y la bromelina De esas dos enzimas Son cosas que Mejor dicho Yo no hago recomendaciones Pero Digamos pues Que hay personas Que la han tomado Porque alguien le ha dicho Un médico De pronto le ha dicho Que es buenísimo Que le funciona Y Ayuda bastante Es algo que se debería De mantener en casa Por si acaso Llega uno Tener digamos Una trombosis O algo así La otra también Es este Lo que es El cayenne pepper La pimienta cayena Cayena es El picante El cayenne pepper Esto literalmente Deberíamos de tener Todos nosotros En nuestras casas No sé De que Este Heats Units De que tanto calor Lo vas a comprar Hay unas unidades De que De que intensidad Le vas a comprar Pero En caso tal Digamos que alguien Llegue a su casa Y por alguna razón Este propeso Como un paro cardíaco Y le empieza algo así Literalmente Usted coge una cucharada De esta pimienta cayena La mete en un vaso De agua Se la revuelve Inmediatamente Que se la tome Eso es uno De los remedios caseros No es un remedio casero Porque no va a llegar A la raíz del problema Eso ya va en la dieta Y que estará comiendo La persona ¿No? Pero Le ayuda A espejar A abrir A abrir En ese momento En el cual se contrae Tanto las arterias Por falta de respiración Y otras cosas Este Algo Algo que mantener en casa Entonces Otras cosas también Este Hay veces es falta De azufre Que crearlo Hay veces falta de azufre Hay veces falta de agua Y hay veces Literalmente Es que la persona De pronto Está consumiendo Exceso de proteína O exceso de grasa Esas dos tienen que ser Una de esas dos también Entonces Cuando usted llega Y ve una pregunta Así Uno llega y dice Bueno ¿Qué sería como que Lo más obvio? Comer alimentos Que son antiinflamantes Y cuáles serían Como el jengibre La cúrcuma La piña Que tiene la bromelina Papaya por la mañana Las frutas Buen contenido De vitamina C En la dieta Es clave La sábila También Es importantísimo Por lo que tiene Silica Y eso ayuda Como que con la flexibilidad De todo el cablerío Que tenemos por dentro Literalmente También con la piel Y eso Y que más cosas Así como así Que se venga a la mente Eso sería todo Ok Entonces llega y dice Liz Mary Teour Tiene videos completos Hablando sobre el gluten Búscalo Sí Más o menos Pero tengo Mejor información La que le voy a traer O sea que Liz Muchísimas gracias Por compartir Este en mi canal Nidia Estefanardi Hola Gracias por contestar Mi pregunta Y quiero saber Que recomendarías Tú para el pie diabético Ya que mi madre Tiene diabetes Y ok Mira Lo que tiene que hacer Es inmediatamente Irse A bajar los niveles De glucosa Inmediatamente Y como se hace eso Lo he hablado antes Tengo un video En el cual Hago un jugo Para la diabetes Eso es algo Que yo literalmente Haría para mí Para mí mismo La otra Es este Seguir los consejos De Dr. Neil Barnard Que el libro De él Tengo libros En todos lados Me volví a llenar De libros Otra vez En mi cuarto Créanlo No Me da esta pena Este No lo tengo acá Lo voy a tener abajo Pero Dr. Neil Barnard Ya lo he recomendado Antes Es más Sale en ese mismo video Empiece por ahí Porque nada Sirve uno De decirle Hey O consuma más fibra O hey Evite de pronto Cualquier alimento Que contenga azúcar Por el momento Ay Dios Cómo hace uno Hay que decirle la verdad Yo sé que esto Es muy difícil Para las personas Pero hay que decirle La verdad Deje de comer tan mal Y empiece a consumir Más fibra Más frutas Más frutas Bajos en el índice En el índice Bueno Hazte de cuenta Frutas menos en azúcar Para que entiendan Más fácil Más verduras Y este Evitar lo que es El exceso de grasa En la dieta Que sea en términos De calorías Que sea menos De un 10% De total De las calorías Que uno consume Y si va a uno Consumir grasas Que sean altas En omega 3 Esa sería Una buena sugerencia Ok Entonces llega y dice Antonia Ríos Llega y dice Hola me encantan tus videos Me gustaría ayudar a mi mamá Ella es de Bética tipo 2 Otra es lo mismo Hipertensa Artrosis Es obesa Y bueno Gracias a ti He aprendido muchas cosas Y le ayudo Como mejor puedo A base de que tome Licuados verdes Que coma más crudo Que deje la proteína animal Y ahí vamos Ey muy bien Eso Así me gusta Pero a nivel de suplementos Que podría recomendarme Para ella de momento Le compré cúrcuma En cápsulas Ey está bien también Y no sé Pero por cuánto tiempo Debería de tomar Y si me recomiendas Otra cosa Pues en términos de suplementos Yo sé que Como para una persona diabética Recomiendan el cromo Se puede conseguir muy bien En lo que es La levadura de cerveza Ahí la puedes conseguir Hasta nutritional yeast Levadura nutricional También Ese sería otro complemento No sé a dónde vives Entonces por eso Te estoy recomendando eso Porque yo sé que eso Se consigue en muchos países Otros suplementos Este Bebidas Tés Tés El té de cardomariano Té de diente león Porque eso No solo va a ayudar Con el higo Pero también ayuda Con los riñones También Si viste El tónico Que enseñé yo Para los suprarrenales Ese también Es muy bueno Y que otras cosas Así No, seguir Seguir lo que estás haciendo Porque eso es la clave Eso es la clave Ahí no más está Esa es la clave Es que Hazte de cuenta Una persona diabética Tiene que preguntarse Bueno ¿Cómo me curo? Pues No hacer lo que estás haciendo En este momento Es como hacer Todo lo contrario Si la mayoría de tu dieta Digamos es carne Y grasas Y frituras Y eso Pues haga al revés Haga lo contrario Empiece a meter la comida Más al horno Empiece a bajarle más A la carne Y etc Y mucha gente Se alivia así Del tipo 2 Ok Llega y dice Mabel 8 Porque están las verruguitas En el cuello Y como le digo En el último video Llegué y dije 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 que eso Muy posiblemente Puede ser porque Hay niveles muy altos De azúcar En el cuerpo Entonces Son señas Señas que el cuerpo da Son señas Mi niño de 9 años Dice que cuando corre Y para Y para de correr Siente que De pica todo el cuerpo Puede ser Que se quedan ¿A qué se debe eso? Y tiene manchas blancas En la cara Está comiendo Muchos alimentos Artificiales Muchos colorantes Eso es una seña Dijo que Se tiene Que es Tiene piel sensible Pero Esas manchas Le salieron Cuando fuimos A las albercas Que tienen sal Y no cloro ¿Qué puede hacer? Solo dale una miradita Si le salen manchas blancas Pero como es colorido Ya la piel O si es como Una mancha blanca Que aún todavía No se ha descolorido La piel Entonces uno puede Decir Ok Son cosas artificiales Pero también Todo eso Va a dañar Lo que es El tracto digestivo Entonces Aquí empieza Uno a tener Lo que se llama Permanabilidad En el intestino Y aquí es donde Muchas personas Llegan y dicen Que hey Deberíamos De evitar Lo que son Los granos Esa es la dieta Esa es la dieta Que mucha gente Te dan Y se quita Los carbohidratos Que consuma Más brócoli Que consuma Una dieta Más alta En proteína Etcétera Yo no me voy Tanto por ese lado Porque si ustedes Leen mucho Sobre Cómo cuidar Uno El sistema Gástrico Este Es lo que le van A decir a uno Pero yo soy más De la política Usemos test Usemos la sábila Usemos el olmo Usemos el malvavisco La caléndula Y empecemos Otra vez de nuevo A sellar el estómago Tratemos de no Consumir tantas Comidas sólidas Por un momento Más alimentos A través de líquidos Jugos verdes Menos Menos fibra Para darle más tiempo Al cuerpo De que se recupere Porque recuerden Este Todo Todo lo que pasa Con esto Como si es En el caso De vitíligo Hay que Literalmente Como dejar De comer Comidas Pesadas Tanto sólido Para que sane Por eso hay mucha gente Que hasta se livian Haciendo como ayunos Ayunos de jugos verdes Porque le da tiempo A usted de verdaderamente Salar el tracto digestivo De que selle otra vez De nuevo Luego probióticos Etcétera Le pica la piel Pues como digo Puede ser resequedad Que él tiene Falta de tomar agua Mira a ver Pregúntale Cuál es el color de la orina En la mañana O cuál es el color de la orina En la mayoría del tiempo Y la otra Es de pronto Ponerle mucho cuidado Que jabón está utilizando Cuando lava la ropa Que de pronto Él hace ejercicio O corre Empieza a sudar Se le abren los poros Y se está irritando mucho Con el Con el Con este detergent El detergente Que estás usando O sea que Esa es otra también Norma Miguel Última que vamos a contestar De esta hilera Me llega y dice Ronald Vlogs Muchas gracias Ronald Por darme la respuesta Yo ya había pensado En la raíz de bardana Sí Es que esa Tú sabes Norma Eso la hemos hablado bastante En restablecer el hígado Y los riñones Como no se puede caminar Le sugerir El cepillado corporal Cuando no se puede caminar También es muy bueno Uno comprar esas tablitas Unas tablitas Que venden Que es como Para uno Darle como estimulación A los pies No sé si lo llegaste a ver Lo tengo debajo de mi cama Pero de pronto hacemos Mañana les enseño Digamos como en Instagram Que uno llega y pone los pies encima Y es un platillo Y viene con un montón de punticos Como hazte de cuenta Como haciendo Pressure points Como haciéndole masaje a los pies Eso es bueno también Como para estimular Todo el sistema nervioso Eso estimula Créalo o no Les compartiré el video Para que se motive un poco más Día a día No es que Muchísimas gracias En serio amigos Muchísimas gracias Por todos aquellos Que va a ser los que Es hasta tanto Que creo que Bueno Dependiendo de mañana Vamos a tener suficiente Para comprar Dos neutral bullets Y suficiente dinero Como para pagar Este creo que El mandado O sea para enviarlo A cualquier parte De Estados Unidos No de Estados Unidos Después del mundo Entonces Esta es una rifa Que vamos a hacer Aquí en el canal De Run of Vlogs Para que ustedes se motiven Creo que lo vamos a hacer ¿Cuánto hicimos la vez pasada? Hicimos como casi 20 videos Con esa lotería del número Creo que esta es Solo vamos a hacer Por ahí unos 5 o 10 videos Nada más En el cual Pongo un número Y ustedes lo anotan Primera persona En digamos Darme algo específico Va a ser diferente Entonces Este es mi manera Como yo devolverle Lo que ustedes me han dado A ustedes Y esperemos que Alguien de Pues preferiblemente El equipo No es que Se gane Lo que es Este Estas Estas licuadoras Este Los Nutribulles Porque Hay gente que Crean o no Le puede servir Ven Le puede servir Hasta para hacer Aderezos Que hay veces Uno llega y dice Soy solo una persona ¿No? Una sola persona Y voy a hacer Un aderezo Y para ensuciar Uno todo La Vitamix O toda la Blendtec No justifica Tanto trabajo Entonces hay veces Es bueno para eso O para hacer licuados También para llevar Bueno Entonces este En Ronald Vlogs El video que salió Del anuncio Hoy estaba feo Estuve a punto De darle skip Pero me aguanté No es que ¿Sabes? Esa fue la razón Por la cual Yo no quise monetizar Mi otro canal De Dale Vía a la Vida Por dos años ¿Se acuerda que lo hablé? Para aquellos que me vieron Siguiendo aquí En este canal Desde el principio Yo no monetizé Mi canal Por dos años Por dos años Porque no quería Que la gente Vieran propagandas De Coca-Cola Y eso Y fue el error Más Fue el peor error Que hice yo Porque Cuando uno no está Ni con Google AdSense Ni con un partner Porque hay muchas personas También que se unen A esas compañías Que tienen partnerships Ellos Riegan más a uno El canal de uno Le consiguen a uno Propagandas Para uno poner O para hacer uno Colaboraciones Con otras personas Yo jamás A mí eso no me importa Pero Este El video de uno No sale más arriba En el ranking Entonces Por mucho tiempo Dos años Mi canal estuvo Mejor dicho así Muerto Y apenas Y apenas Yo llegué Y dije No Que cuentos Men Este Cualquier dólar Que entre Eso Me va a ayudar En cuando sea A comprar una cámara Como literalmente Ayudó a comprar la cámara Y Ahí fue donde Nos salimos De Les tengo que mostrar Ya a ustedes Este Bueno Cuando crezca más Este canal Les enseñaré Yo a ustedes Este Cómo fue que se empezó Cuál fue la primera cámara Que utilicé Ustedes se van a reír Fue una cosita De nada Pero se hizo Muchas maravillas Con eso Créalo Hay veces Uno llega y se preguntan No es tan todo Hay veces Ni la cámara Es más El mensaje Que usted está dando La honestidad Que usted muestre Porque Usted me viene siguiendo Por mucho tiempo Y ustedes pueden ver Que mi trayectoria Ha sido No quiero decir 100% Igual a cuando empecé Pero viene siendo Casi la misma vaina La misma vaina Si Ha cambiado En el sentido De que Me he vuelto Como un poquitico Más abierto A todas las posibilidades No Trato de no Concretar Tanto las cosas O como dar Un sí O un no Porque un sí Puede ser un sí Para una persona Pero puede ser un no Para otra persona Son cosas que Como que lentamente Como que He dejado Que se vaya Como que Expresando lentamente Pero mi intención Sigue siendo igual Sigue con la esperanza De verlos a ustedes Saludables Y que cada día Ustedes vayan mejorando La salud Ok De que dice Ronald Vlogs Que dieta recomiendas Para una mujer embarazada Ok Eso es bien sencillo Por lo general Le van a recomendar Una vitamina B12 Más contenido Harto de omega 3 Hay gente que dice Que el aguacate Es uno de los mejores alimentos Para una mujer embarazada Hay otras personas Que llegan y dicen Que el aguacate Es tóxico Que porque tiene persin Que también es lo que Afecta a los perros Ahí tienes que ser El estudio A ver si sí o no Este entonces Pero puedes conseguir La omega 3 Este a través De las verduras Los verdes Los jugos verdes Este Ciertas semillas Tienen como lo que es La linaza Lo que es el hemp Lo que es la chía Y O un suplemento De DHA EPA Que venga de a base De algas O No sé Puede ser hasta De pescado Ustedes verán Eso ya van ustedes Y la otra Es este Folato Es bien importante Especialmente En los primeros Trimestres Es importante Lo que es el folato Entonces ahí le mandan A uno la multiditamina Una multiditamina Muy buena Como por ejemplo La de Megafood Que todavía Sigue siendo Como una de las mejor citas Que hay en el mercado Hasta que No llega Y pues Estoy tratando de hacer algo Con otra compañía Pues vamos a ver Hasta que uno Como que tenga reputación A uno no le quieren Soltar absolutamente nada Y Pues se ha requerido Bastante Ya saben De que Para uno convencer A estas personas Pero bueno En fin Entonces aquí ya contestamos Varias preguntas Ahora vamos bajando Aquí al azar Ven Dígense A mi me gustaría Intentar el ayuno intermitente Pero si estoy lista Pero si Como sé Si estoy lista Y Es que ahí es donde va uno Uno tiene Tiene que estar en ese punto En el cual Usted ya no siente Ansiedad Donde usted ya sepa Como más o menos Controlar lo que es El apetito Donde usted ya más bien Se alimente Como a nivel celular Es difícil explicarme Pero si usted es capaz Digamos de Por ejemplo Usted llega a ensayar Y dice No voy a desayunar Digamos a las 8 Voy a desayunar A las 12 A las 12 del día Y no te da dolor de cabeza No te da malestar Ni te sientes débil Ni nada Entonces es una señal Entonces es una señal De que usted Como que puede Prolongar cada vez Más y más El ayuno Ahora Para una persona Que apenas está empezando No es muy buena idea Uno prolongar Lo que es El ayuno Especialmente en la mañana Porque Si está muy congestionado Lo que es la bilis Si está Muy tapado Lo que son Las vías gástricas Puede causar una úlcera Una gastritis O dolor de estómago Pero no es porque Es malo Lo que pasa es que El cuerpo no está saludable Y no está adapto todavía A eso O sea que toma tiempo Por eso Siempre usted llega Y mira Desintoxicar Y por eso Seguir La misma regla Que he recomendado yo En dieta de hábitos Que es Como mínimo Y esto no le va a hacer daño A nadie Que entre la cena Y el desayuno Sean 12 horas Mínimo Y si usted un día Llega y dice 13 horas 14 horas 15 horas 16 horas 17 18 19 20 Entonces Ahí usted como que va prolongando la cosa Y usted ya mira hasta qué punto usted como que debe comer No debe comer Hoy por ejemplo Mi comida Mi primera comida al día Fue a las 12 y media Entonces comí algo Y luego vinimos aquí A la casa Y almorzamos como a las 2 y media Y esa literalmente fue mi comida Y después este No hubiese estado supuesto comer algo Pero después como del ejercicio que hice hoy Dije yo No, no va a ser suficiente Entonces es piña con sábila Es excelente para la noche Junto con mi proteína Y mi polvo verde Que ya lo estoy ensayando Pero el sabor es como que Si me siguen en Instagram Van a saber de lo que les hablé Entonces no sé si ustedes van a querer un polvo verde Que sea Que sepa bueno Y que también sea como que de buena O sea Con buena nutrición O que sepa Quitar lo que es el azúcar Y dejarlo todo verde No sé No sé a dónde están las personas Llega y dice Ronar Quisiera saber cuál es tu opinión Sobre doctora Terry Walls Y su sistema No sé quién es ella No sé quién es ella Zuli Pérez Buen día para ti Te digo una cosa Mire Esto es bien sencillo Cuando uno llega y mira Por ejemplo Personas así Averigua Averigua Métate digamos Si ya tiene un sistema Métalo en Instagram Y mirar quién lo está siguiendo Y mire la trayectoria Ahí usted usa los hashtags Así usted se da cuenta Como Así he utilizado yo mucho Este Los programas que han salido Así que yo digo No esto nunca va a funcionar Y voy y miro Y meto en Instagram Y meto el nombre del programa Y salen personas que lo hicieron Como hace un año atrás Y después usted los mira ahorita Y están todavía O sea como que no Usted ya dice No esta gente todavía se ve mal Entonces así Use Use lógica Investiga Hay que investigar mucho Lo que la gente nos promete hoy en día Zuli Pérez Buen día para ti No skip team Gracias Me encantan tus videos Aquí estoy enfermita de la garganta Pero viéndote Hey Esperemos que te mejores Gárgaras de Cuando uno tiene las amígdalas muy inflamadas A mí me parece buenísimo Lo que son las gárgaras de agua Tibia o caliente Con sal Es excelente Ayuda a secar Entre más se quemo nosotros Menos propenso uno está A que las bacterias sigan creciendo O sea que ese es un truco bien bueno Maite Girard Girard Querido Ronald Tengo 65 años Y una cirugía de columna Con dos placas Y cuatro tornillos Madre mía Hecha hace dos años Todavía estoy en rehabilitación Y paso tiempo en cama Mi casa está adapta Para personas descapacitadas Manejo una camioneta automática Hey Tremenda Y me auxilio Con un bastón Bastón especial Hago un poco de ejercicio en casa Y nado Hey Ya te iba a decir eso Nadar Tres veces por semana Si camino mucho Me dan calambres en las piernas Porque nunca dan recetas Para adultos mayores Muchísimas gracias Este No Bueno Porque nunca dan recetas Para las personas mayores Porque una persona mayor Debería de comerle igual A lo que estoy comiendo Yo literalmente En este momento Solo que Entiendo lo que dices Que van a haber cositas Como que hay que enfocarse Uno más Pero más que todo es este Más verduras Más jugos verdes Es una clave O sea eso hay que seguirle Diciendo a la gente La omega 3 También Es clave Se dice que la omega 3 Ha sido capaz De como prevenir Lo que es el Alzheimer Que se va produciendo Con los años Hey Hay estudios que muestran eso Pero hay veces Uno llega y dice ¿Serán esos estudios reales o no? Pues uno llega O sea yo me puedo poner aquí Hablar de ustedes De estudios Pero verdaderamente Esos estudios son válidos Uno nunca sabe ¿Se acuerdan del video Que hicimos hace unas semanas atrás En el cual jugaban Con los estudios Y dije yo Madre mía El O sea Como que pagan Entonces Para los mayores Pues que le digo yo Pues aquí cuando vino Mi abuela Pues ella comía Un poquitico menos Y Y Básicamente todo Y comía lo mismo Que comíamos nosotros Y No hay necesidad O sea no debería ser Algo específico Específico Para los niños Eso sí Eso ya es otro lío Eso ya es otro cuento Que no me he querido meter Porque yo aún No he tenido hijos O sea que es bueno Uno mirar primero A personas que hayan tenido hijos Mirar a ver Cómo ha sido Como que la trayectoria De ellos Qué tanto ellos Han sabido Sobre los alimentos Reconocer muy bien Los niños Los hábitos Los gestos Qué es lo que piden Qué es lo que quieren Este Bueno entonces Este Aquí Miramos a ver Por acá abajo Porque Estas son las personas Que contestaron Hace rato Ronald ¿Qué puedo tomar? Estoy haciendo pesas Pero cuando me Agacho Me truenan las rodillas Ey Ayer lo hablé Ayer lo hablé Ayuda porfa No quiero lesionar Ayer lo hablé O sea que Te lo voy a poner aquí Para que la gente lo vea Quadrangulars Ahí está Creo que Si lo buscas Así iba a salir Quadrangulars Ahí se lo dejé Amigos Anoten esto Porque ayer Justamente Seguramente no hubiste El video Lo hablé Y ahí está A ver ¿Sacará suplementos De B12? No creo No creo No es algo que Como que Hay tanto en el mercado Que hay uno O sea Yo brinco de B12 A B12 A B12 Entonces Literalmente Yo tendría como que Sacar cinco variedades Y a ver Cuáles son los procesos En el cual Cómo lo hacen ellos Literalmente Porque cada uno Lo hacen diferente Y vienen de diferentes Laboratorios Entonces siempre uso Yo como que Uno diferente Para no acostumbrar Tanto el cuerpo Entonces No pienso sacar Vean Yo solo pienso sacar Cosas que yo Literalmente uso En el momento Nada más No voy a sacar Ni treinta Ni cuarenta Ni cincuenta Suplementos No Porque no creo En eso Usted mismo sabe La mayoría de la dieta De bebidas De frutas Verduras Porque es donde viene La gran ayuda El agua Las emociones Todo eso Ahí está la clave Pero si hay hierbas Que yo consumo Al principio De lo que es Este Lo que es Bueno Empecemos pues Con lo que es El otoño Que ya lo deberíamos De estar haciendo Pero nos atrasamos Un poquitico Por cuestiones de algo Pero lo deberíamos De estar haciendo ya Y después viene Lo que es el invierno Luego viene Lo que es la primavera Y el verano Que muchos de ustedes En el verano Pues empezamos nosotros Con otras cosas Y es calidad Entonces Son cosas que He hecho yo Por mucho tiempo Créalo La única persona Que literalmente Sabe Cuál es mi rutina Y me acuerdo Que ella Lo anotó Fue Priscila De gastronómica Que la conocí Yo a ella Hace como Dos o tres años Atrás En el festival Me acuerdo Que ella me dijo Ronald ¿Tú qué haces? Y me parece Que ella lo anotó Si ella lo anotó Se los puede compartir Es como un secreto mío Hasta que yo ya no saque Pues todo Organizado Y les muestre yo Que es lo que hago Yo por una semana A dos semanas Que si ustedes También notan Son pedidos En el cual No hacía videos Yo tampoco En darle vida A la vida Que me desaparecía Entonces Este Son cosas Que como que He aprendido Me ha servido Y las hierbas A mí me parece Las hierbas Tan Son tan importantes Porque mira Tú vas al mercado Tú no vas a encontrar Tú vas a encontrar Las típicas hierbas Como el perejil El cilantro Los berros Lo que es este Que otras hierbas Uno consigue ahí Lo que es la albahaca La menta Entonces tú consigue eso Pero literalmente Las hierbas Que no han sido Tan tocadas por el hombre Eso tú no las vas a conseguir ahí Entonces esas Las cultivan Y las secan Y las procesan Y la venden a uno En tinctures Son muy buenas Y ayudan bastante Mire cuánto Y a usted no les ha funcionado Por ejemplo Lo que es Un ejemplo nomás Lo que es la chancapiedra Para la vesícula Ese es un ejemplo Ese es un ejemplo Hola, hola Mi Ronald Buen día Corazón de menor Hey Mercedes Muchísimas gracias Siempre por todo el apoyo Llega y dice Linda Giovannita ¿Cuánto tiempo llevamos? Mire ya son las 11 Y este Son las 11 Y 35 Y ya llevamos 30 minutos Y pedazo Ok Entonces por ahí unos 5 minuticos más A ver Yo le pongo cuidado aquí a esto 5 minuticos más Ok Entonces llega y dice Es increíble Iniciar con tus videos Videos sobre Hormona del crecimiento Yeah Tu mejor visión Hormona del crecimiento Si lo quieres Si quieres tenerlo Lo más potente posible Vea lo que deberías de hacer Dejar lo que es el ejercicio De HIIT De alta intensidad Trata de dejarlo Digamos en la mañana Hazlo en ayunas Y es Aguántate por lo menos Unas 2 Unas 2 horitas Sin comer Y vas a soltarlo mucho más Y en la noche Si alzas pesas Digamos Por la tarde o por la noche Y no comes Nada de que Contenga carbohidratos Después del ejercicio O solo consume Puedes consumir proteína Pero que no tenga Nada de carbohidratos O sea que El licuado que prepares Sea agua La proteína Nada más Toda la noche Vas a estar soltando Esa hormona Y eso es Anti-aging O sea que Para las personas Que no quieren envejecer tanto Esa es una clave Y otra razón Para la cual deberíamos De hacer pesas Y debería ser Compound lifting Como utilizando Lo que es el bench press Las sentadillas Lo que es el peso muerto Todos estos ejercicios Ayudan bastante Y estimulan Estimulan más el cuerpo Llega y dice Alisa Pérez Hola Ronald Déjale saber a Brian Que si lo queremos Le voy a decir Muchos Muchos de los que te seguimos También estamos con el diario Lo hacemos Pues da pleno gusto Ver muchachos Como ustedes Haciendo el bien Y con una dedicación Estupenda Hacia nosotros Este Gracias a los dos Por el cariño Y entusiasmo Love ya Ey Muchísimas gracias Liza Es que le digo una cosa Mire Hoy en día No es que uno Se considere pues Un santo Ni tampoco Este No mata Ni una mosca Porque si mato mosca Y especialmente En el garaje Después de como Que las tres y media Cuatro y media Empiezan a salir Unos zancuditos Y se entran al garaje He matado más de uno Men Pero es que Me han picado feo Estos berracos Men Entonces por eso Ha servido la lluvia Creo que como que Los va a alejar Pero Hay una lucha Y esto ya lo he hablado Yo antes Pongo mucho cuidado Ustedes Por ejemplo aquí En Estados Unidos Con la música Americana Muchos de los artistas Que están en el tope El tope Escuchen ellos Como cantan Escuchen ellos De como ellos Se han vendido Básicamente como que Al lado oscuro Esto existe amigos Entonces Digo yo Hay todas estas personas Que están literalmente Envenenando Cada vez nuestra juventud Que hasta por allá Hay una escuela Según me dijo mi hermano En Portland Que le están enseñando Cosas sobre Cosas básicamente Sobre Satan Satánicos Una escuela satánica Como para niños Como para que aprendan Más sobre eso Y digo yo My God O sea Como le ocurre A la gente Hoy en día Hay como que algo Algo Que nos dicen No deberíamos de hablar De Dios No deberíamos de hablar Sobre la espiritualidad No deberíamos de hablar Sobre el amor No deberíamos de hablar Este Hasta usted lo puede poner El maltrato de los animales Que estoy como que Entiendo el objeto De lo que es el veganismo Hoy en día Pero Ya saben ustedes En qué me voy Que hay algo más importante Y el más importante Es Dios No queremos que hablemos De Dios Porque a través de Dios Y a través de lo que La enseñanza que nos dejó Jesucristo Y el camino Que para mí Es el verdadero Aprende uno Literalmente A uno A incrementar ese amor Dentro de uno Pero eso no lo quieren Que nosotros lo hablemos Si prefieren Que nosotros sigamos Este Practicando cosas Que no deberíamos De estar practicando Siguiendo ejemplos De personas Que literalmente Son este No son ejemplos Y nosotros Estamos supuesto Quedar callados Y nosotros Somos este Los raros Los Como que Nosotros somos Como que los O sea Los raros del mundo Men Cuando literalmente Hay personas Que están haciendo Literalmente Venenos Para la sociedad Entonces Mi hermano y yo Estamos con ese objetivo Seguir haciendo las cosas bien Seguir haciendo el ejemplo No es viernos No es viernos De lo que estamos haciendo Les comento yo algo No sé si le debería De comentar esto Pero Este Tuve una visión Y la visión Básicamente fue Este Llega y me dice Era un salón Y el salón Estaba lleno De mucha gente Mucha gente Pues Gente Gente conocida Gente conocida Mira un señor Y llega Y llega Y me dice Roland Lo tuyo No es De esto No es de fama No es de No es de publicar Y mostrar Lo tuyo Es de seguir el ejemplo Literalmente Ese fue el mensaje Que me dio Entonces Después de ese día Yo dije Madre mía Me acuerdo que Ese fue el día Que mi hermano y yo Literalmente Nos fuimos a comer Tacos Veganos En Washington D.C. Que ya pensando en eso Me está provocando Comer Tacos Ahorita le digo A Brian A ver si vamos Este fin de semana Pero ese fue el mensaje Entonces es como que Como que Inmediatamente Yo capté Porque A la A la que Por ahí a las dos horas Llega y me entra un mensaje Que hey Que queremos Queremos Que salgas para algo De unos Como algo muy reconocido Donde van a ir muchas personas Sobre premios Para lo que tú haces Y eso Y fue como que Hey Te mandé el mensaje Esta mañana Si o no Que eso de fama Y eso de uno De eso no se trata esto Se trata de mucho Algo más grande Y literalmente A las dos horas Me entra un mensaje Al email Y que si Que queremos Que vayas Y esto Y dije yo No Es que eso no es para mí Esto es lo mío Esta unión Que estamos formando nosotros Y esto que estamos creando Es porque Que se necesita Hay alguien que me preguntó Y llega y me dice No sé con qué intención Me lo dijo Pero llega y me dice ¿Cuál es tu Dios? ¿Qué cuál es tu Dios? Es el mismo Dios de ustedes Amigos El Dios que me está dando La habilidad a mí De literalmente Darle a ustedes Ese poder Para que ustedes Sean capaces De cambiar No solo sus vidas Pero la vida Es alrededor suyo Eso es lo que estamos Haciendo aquí Y día que yo deje De hacer videos Día que yo deje de hablar O día que yo vuelva Otra vez a como era yo Al principio Que me daba miedo Hablar de Dios Porque no quería Yo este Entiendo El punto de vista De muchas personas ¿No? De ser un ateo De no creer De ver La vida A través de ciencia Y eso Entiendo todo eso Porque yo iba por ahí Pero cuando La gente me empezó A preguntar ¿Qué cómo hiciste? ¿Qué cómo hiciste Para aprender tanto? ¿Cómo haces tú Para comprender todo esto? Tengo que hicimos Sí He leído bastante Pero es mi Dios Que me ha dado la habilidad Entonces ¿Cómo no ha leído El mérito a él? Sí ve el pecado Que yo estaba cometiendo Y me sentía yo Como que hay veces Como que Como con ese temor De hablar de Dios De hablar de Dios Pero por eso Por eso Hoy Lo hablo tranquilamente Y si ya lo han hecho Otras personas Este ¿Por qué no yo? Sí o no O sea Si tengo algo tan bonito Que compartir De que mi Dios Nos ilumina a nosotros Y que él nos pone una promesa Él nos da una promesa Desde hace mucho más antes Hay veces No la vemos al instante Pero con el tiempo Nos va mandando los mensajes Y las personas Que nos lleguen Nos dicen Hey Búscale por este lado Hasta que por fin Entiendes Y después Se te empiezan A llegar las visiones Y te empiezas a llegar Como que ¿A dónde es que Deberías de llegar? ¿A dónde es que vas a llegar? Entonces Cuando él te mete eso Tú tienes que seguir Con fe en él Y ser un ayudante de él Y verás que serás bendecido Para toda la vida Sé que muchos de ustedes Se preguntarán No, eso es pura bolona Eso qué tipo de bendiciones Ni qué nada Porque hay muchos de nosotros Que hemos pasado por cosas así Y literalmente Yo pasé por algo así Cuando ustedes llegan Y me preguntan Que el avaricio Sí En algún momento en mi vida Antes de empezar Dale vida a la vida Era yo Muy avariante A lo que era el dinero Al dinero O sea Ustedes no me conocieron En esa época Pero literalmente Estaba yo enfocado Al 100% Solo A crear dinero A crear algo Que literalmente No me dio nada En retorno Literalmente De que inmediatamente Como por eso Eso del dinero Y me sentía cada vez Más vacío Más vacío Compraba yo cosas He podido hacer mucho mejor Y bueno Aprecio mucho La compañía De ustedes Amigos Muchísimas gracias Por todos sus mensajes Por todo su cariño A Sandy A Jorge A Sandra Montoya A todos ustedes Un saludo de Perú O sea Ustedes literalmente Me han cambiado la vida Espero que ustedes También estén En ese apogeo Los quiero mucho Familia Cuesta Se me cuidan Y nos vemos Para la próxima Y ya saben De qué se trata Todo esto ¿Se acuerdan? De hacer lo mejor Que ustedes puedan Ok Chao